También se hacen presentes para hacer entrega a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamiento de Vivienda acompañada con 413.498 firmas y con el espíritu, propósito y razón del pueblo legislador. Amigos, entonces, ¿aprecian ustedes en el momento en el cual los integrantes de la Asamblea Nacional se disponen a recibir consignación de las firmas y entrega de las cajas contentivas? Con la caja número uno, el ciudadano Carlos Urbina, integrante del Frente de Inquilinos y ocupante del Distrito Capital. Ricardo Medina, integrante del Movimiento de Inquilinos e Inquilinas a Nivel Nacional. Carmen Alicia Triana, igualmente integrante del Movimiento de Inquilinos e Inquilinas a Nivel Nacional. Rijel Sergen, integrante del Movimiento de Inquilinos e Inquilinas a Nivel Nacional. Lili Fajardo, integrante de este movimiento. Orán El Azuaje, integrante del Movimiento de Inquilinos e Inquilinas a Nivel Nacional. Hernán José David, igualmente integrante de este movimiento. Ricardo Echeverri, integrante del Movimiento de Inquilinos a Nivel Nacional. Auristera Mancilla, integrante del Movimiento de Inquilinos e Inquilinas a Nivel Nacional. Irba Gómez, integrante del Movimiento de Inquilinos e Inquilinas a Nivel Nacional. Gloria Rincón, integrante de este movimiento. Erika Rodríguez, Alba Sánchez. Freddy Quintero, Juan Francisco Chacón, Douglas Chirinos, Sonia Arrington, Douglas Barreto, Lorenza de Cázares, Pedro Custodio Bartolosi, Nancy Rodríguez, Daisy Ferreira, Daisy Contreras, Marlene Banega, María Victoria Acredón, Nancy Guillén, Inés Orozco e Irma Sánchez. Quienes están consignando un total de 413.498 firmas que respaldan este proyecto de ley. Amigos, usuarios y usuarias del Sistema Nacional de Medios Públicos, concluye entonces la consignación por parte de este grupo de representantes de los movimientos de inquilinos en nuestro país, de más de 13.000 firmas, Hernán, que son entregadas por el pueblo el día de hoy ante la Asamblea Nacional. Una propuesta de ley, la primera que ingresa al Parlamento venezolano, una iniciativa popular, dando cumplimiento a lo que fue la promesa de los sectores de la revolución durante la campaña electoral previo el 26 de septiembre. Sí, son cerca de medio millón de firmas que en definitiva han entregado el día de hoy con esta propuesta de ley. 498 mil y tantas firmas que han venido una a una respaldadas por el pueblo. Vamos a escuchar parte de la propuesta de esta ley. Elizabeth Santos. La palabra de parte de uno de los miembros de este movimiento de pobladores, quien va a presentar en nombre de este movimiento de pobladores la propuesta de ley que va a ser discutida ahora por el Parlamento venezolano. Insigne pueblo venezolano, señor presidente, señor vicepresidente, señora vicepresidenta, señores ministros y ministras e invitados especiales. Hoy, hace 200 años, en el mismo lugar, la sociedad patriótica comprometida en la lucha por la liberación y la independencia de nuestro pueblo reunió a un grupo que forjaron a nuestra república. Hoy, 2 de marzo del 2011, en esta nueva fase de la revolución bolivariana, el movimiento popular venezolano comprendió que solo a través de la unidad, la solidaridad, la conciencia de clase, el sentir el dolor del otro y entender que solo cambiando el sistema que coloca el capital por encima de la dignidad humana es posible transformar la debilidad... es posible transformar la debilidad individual en fuerza colectiva. Hoy, luego de un proceso de construcción colectiva, donde cada idea plasmada en la ley que vamos a presentar salió de las plazas, de las calles, de las asambleas de los inquilinos y las inquilinas, de la movilización de un pueblo, donde a través de 413.498 firmas... firmas que más allá de respaldar la iniciativa popular, se traduce en un respaldo soberano por cambiar el sistema especulativo inmobiliario que esclaviza a miles de familias de nuestro país. Hoy, 200 años después, día de júbilo para el movimiento social, en esta sesión solemne, se materializa el hecho de un pueblo legislador que ratifica y refuerza la lucha por la independencia y la soberanía de nuestro país, encaminados hacia la consolidación del proyecto nacional Simón Bolívar. Esta propuesta de ley, elevada para la discusión por parte de las bases sociales, se ha podido cristalizar sólo en revolución, porque sólo en revolución es posible la participación del pueblo. Gracias al comandante Chávez por el apoyo. Ahora le toca a ustedes, señoras y señoras diputados, hacer realidad el derecho que tenemos los pobladores y las pobladoras de ser un pueblo legislador. ¡Hasta la victoria siempre! Palabras de los miembros del movimiento de pobladores al momento de presentar 13.000 firmas, cerca de medio millón, que respaldan esta propuesta de ley. Lectura de la exposición de motivo del proyecto de ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda. Tiene la palabra la ciudadana Ana Marina Rodríguez, abogada y miembro de la red metropolitana de inquilinos. Buenas tardes a todas y a todos. A continuación voy a dar lectura a la exposición de motivos de esta propuesta de ley por iniciativa popular, la ley de regularización y control de los arrendamientos inmobiliarios. Dice así, De acuerdo a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro país es un Estado social y democrático de derecho y de justicia, con lo cual asume como premisa fundamental del Estado-Nación el ser social, es decir, que Venezuela propugna entre sus valores una nueva visión de socialismo y de respeto hacia los derechos sociales de la población dirigidos a satisfacer el bien común. En este sentido, el proyecto nacional Simón Bolívar establece que la base de este objetivo fundamental descansará en los caminos de la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres humanos y las instituciones de la República. El Estado, consciente de la corresponsabilidad moral compartida entre el ciudadano o ciudadana, ha desarrollado en el texto constitucional el tema de los derechos humanos sin atender a jerarquizaciones basadas en clasificaciones ni categorizaciones, entendiendo que las mismas solo se refieren al orden de reconocimiento de cada una en el ámbito internacional, sin que alguna de ellas pueda excluir a la otra. Visto de esta manera, se entiende que el Estado venezolano reconoce a la vivienda como un derecho humano fundamental. Y, en consecuencia, debe priorizar la defensa de esta por encima de los intereses especulativos. En la actualidad, las relaciones devenidas del mercado capitalista han colocado a la vivienda como una mercancía costosa y escasa, propiciando todo tipo de situaciones que vulneran el derecho a la vivienda, a la estabilidad de las familias, a la inviolabilidad del hogar, entre otras. En razón de las implicaciones sociales del problema de los alquileres en general y la poca vigilancia de este mercado hacia quienes utilizan al hogar como un elemento de lucro hacia las familias carentes de un inmueble, el movimiento popular venezolano presenta ante la Asamblea Nacional un instrumento jurídico elaborado desde cada rincón del país, respetando las consideraciones de los ciudadanos y ciudadanas inmersos en la problemática desde las diferentes posiciones. A 200 años de la instalación del primer Congreso de nuestro país, una vanguardia de hombres y mujeres organizados desde las venas del pueblo soberano luchan nuevamente por vencer el dominio de un sistema desigual, el cual coloca las condiciones de humanidad y dignidad en la última de las opciones. A raíz de lo anterior, y basado en instrumentos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, el pueblo legislador propone la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos Inmobiliarios de Vivienda, que tiene por objeto establecer los lineamientos jurídicos por los cuales se regirán todas las actuaciones que se derivan de las relaciones arrendaticias de aquellos inmuebles urbanos y suburbanos destinados a ser la vivienda de una familia o persona. El contenido de las normas desarrolladas, postulados dirigidos a entender que la vivienda no es una mercancía, sino un derecho humano, enmarcado en los principios de justicia social, igualdad, irrenunciabilidad, equidad, solidaridad, corresponsabilidad, progresividad, transparencia, sostenibilidad, la consolidación de la familia, la comunidad y la participación. Persiguiendo como fines supremos el poder y garantizar el derecho humano a una vivienda y hábitat que humanice las relaciones vecinales, familiares y comunitarias, especialmente de quienes se encuentran en situación de discriminación por orientación sexual, identidad de género, origen étnico, preferencia política y religiosa, estado civil, clase social, así como vulnerabilidad o marginación por discapacidad, entre otras. Hoy, 2 de marzo del año 2011, en el marco del bicentenario de nuestro primer Congreso y en el mismo lugar donde se reunió aquel grupo de patriotas forjadores de la República, el pueblo hecho legislador en el proceso de refundación de la República e inspirados en los valores humanistas y de la herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar, nuestro libertador, presenta ante el país una ley destinada a que todos y todas vivamos en similares condiciones rumbo a la conquista del ideal bolivariano expresado en la suprema felicidad social. ¡Patria socialista o muerte! ¡Me esperemos! ...a esta posición de motivo del proyecto de ley de regularización de los arrendamientos de nuestro país, primer instrumento legal que ingresa entonces al Parlamento venezolano por iniciativa popular. Consignación ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda por parte del Movimiento Inquilino e Inquilina del País en ejercicio de la iniciativa legislativa popular establecida en la Constitución de la República. Hacen entrega del documento la niña Paola Flores, hija de Elizabeth Sedeño y David Flores, inquilino del edificio San Lorenzo de San Bernardino, acusora Yurani Prado, perteneciente a la Red Metropolitana de Inquilinos. A realizarse entonces la entrega de este proyecto de la niña Paola representan quienes anhelan con pureza, esperanza y decisión la búsqueda de un futuro mejor donde podamos, con sentido social, cohabitar en condiciones dignas, los que recibimos en nuestra patria. He reconocido Hernán con mucha emotividad por parte de los presentes este acto en el cual se realiza la entrega formal del proyecto de ley de regularización de arrenda.